Oiga, me voy a comer un típico granizado. ¿Quién ha comido un granizado de esto? Hielo, cremita, jarabe, bien rico, ¿sí o cuánto año? Ven acá. ¿Aquí, mi pana, usted qué tiempo tiene trabajando en los granizados? Treinta años. ¿Tres años? ¿Y mantiene a su esposa? Sí. ¿A cuánto sigue? Tres. Pero ponte más adelante, está medio queso, ñoño. No, 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 no. No, aquí no, ahí te va a robar. Mira allá, pero también mira acá atrás, porque estamos en Guayaquil. En Guayaquil la gente es peligrosa. Es que se saca. A ver, ¿cómo hace esto de aquí? Son agravos hervidos. ¿Hervidos? ¿Con agua hervida o agua de la llave? Agua hervida. Agua hervida. ¿Ustedes le creen que es agua hervida? Mentira. Esta es agua de la llave. Es agravos hervidos como muchas. Oye, ¿usted tiene mujer, hijo? Sí, tengo. ¿Cuántos hijos tiene? Trece. ¿Cuántas mujeres? Una. ¿Cuántos años tiene usted trabajando en esto? Treinta. ¿Treinta años? Vacilando el patín. ¿Y de qué nomás? ¿Qué sabores nomás tiene? Arroz, menta y piña. ¿Rosa, menta y piña? Sí. Chévere. A ver, muéstrenme. ¿Cuál es esta? De la menta. A ver, póngame bien de empachado. La menta, qué rico. Póngame bien chévere. El arroz. Lo dijo condensada. ¿Si ves vago? ¿Ah? ¿Ah? Ponme la lechocita condensada, ñaño. Oye, vacancísimo. ¿Ah? Qué placer, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Esto es en Guayaquil. Este es mi Guayaquil, querido. ¿Tú no eres Guayaquil, ñaño? Yo, cuencano. A ver, cuencano, pero vamos a bailar un cachullapia, a ver. A ver, tú sí nos metes a la salsa. Sí. A ver, chola, cuencano, mi chola. Así es la gente en mi zona, ¿sí ves? Gente de mi pana como mi pana. Porque en mi zona siempre pasa algo. Cuidado con Bolívar, hermano. Cuidado con Bolívar.